¿Cómo empezó el campeonato? Estuve tratando de mejorar día a día, sacrificándome y haciendo todo lo mejor para el equipo y para el club. Muy contento por el gol, más contento aún por la clasificación, por el esfuerzo que hace día a día este grupo, este plantel. Muy contento por esto que se nos dio y creo que nos merecemos más por todo el esfuerzo que hace día a día este plantel. Hemos peleado con equipos muy fuertes de local, tanto como de local y de visitantes, pero nosotros tuvimos la altura y por eso hoy en día tenemos este premio muy felices. Y al mirar para atrás veo linda experiencia, lindos compañeros, lindas cosas que pasaron en este grupo que te dan fuerza para seguir.